A veces las cosas suceden Tan rápido van, tan rápido vienen Y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad Regálame cinco minutos, apaga el teléfono y ven un segundo Que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme para abrazar Sin poder respirar, pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Que hoy es un buen día para contarte En mí eres lo más importante Y cada vez te admiro más Como mujer Te he dicho mil veces este año No es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo Y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para abrazar Sin poder respirar Pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Que hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más Cada vez te admiro más Como, como mujer Que hoy es un buen día para contarte